Se está consumando la revolución Y hay que llamar a Pedro, Juan Compañeros Hermanos de leche Hermanos de lucha Señores, ¿qué pasa? ¡Basta, señores! ¡Basta! ¡Hay que dominar al enemigo! Juan, se está armando una revolución Están todos locos Debemos estar todos unidos Tampoco así, tú lo es ¡Bierda! 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 ¡Juana! ¿Qué te pasa? Están todos locos ¡Bierda! ¡Bierda! ¡Juana!